Algo escupendo, ya que se aproximan las próximas votaciones para elegir al presidente. ¿Ves este proceso democrático? Se formó el comité municipal para elegir a los candidatos por votación, no con consulta a las bases, la base es la que va a elegir. Es un sistema diferente a lo que se va a vivir en las próximas campañas, ¿verdad? Están dando elección, están dando pues aquella carta para que la población dé su voto deliberado a Morena. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ahí está la opinión de lo que va a ser la elección interna del comité municipal, el comité ciudadano, que se acaba de formar, ¿verdad? Así es. Bueno, pues aquí está el ciudadano. ¿Su nombre? Esta es nuestra segunda asamblea, ¿verdad? De comportamiento para la campaña. Mi nombre es Pedro Lemus. Información de Noticerma.